Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tu Príncipe Consentido señores Pues el día de hoy estoy acá en la ciudad de Cuenca y nada pues este Vamos a conocer un poco lo que es esta bella ciudad Miren como pueden ver ahí está la iglesia Y nada pues vamos a ver si recorremos un poco de esta hermosa y bella ciudad Música Y bueno amigos como pueden ver ahí está la iglesia de Cuenca Belleza de iglesia Ahí se puede ver todo el panorama Este es el famoso Parque Calderón Como lo pueden ver Vamos a seguir caminando más adelantito Para mostrarles un poco de como es esta ciudad Pues es una ciudad muy colonial como pueden ver ahí Si pueden ver las aceras como son Y las calles como son este de adoquines Hermosa hermosa ciudad Bueno vamos a ver más adelante para mostrarles otro panorama de la ciudad Música 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 Rufas Música y bueno amigos ya hemos pasado por la catedral y el famoso parque calderón y aquí estamos pasando por el teatro casa de la cultura de acá la ciudad de cuenca es una eminencia de este teatro como digo yo bueno ahí ya como pueden ver ya estamos llegando a la famosa calle larga y como pueden ver las casas son rústicas muy 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 colonial sobre todo es muy hermosa esta calle en las noches es una de garabía una locura esta calle aquí como pueden ver es una calle nocturna prácticamente las noches hay bares discotecas abiertas donde hay muchos turistas muchos extranjeros viene a divertirse tanto como ecuatorianos y extranjeros bueno como pueden apreciar ahí se ve hermoso ese paisaje cuenca se caracteriza por tener muchos paisajes hermosos señores ahí estamos caminando y vamos a llegar hacia las famosas escalinatas señores las escalinatas que van hacia el parque de la madre el estadio bueno en fin ya poco a poco les iré mostrando incluso hasta el famoso puente roto señores y bueno ya ahora sí bajando las famosas escalinatas escalinatas acá en la ciudad de cuenca si es un poco como que cansados tienes que tener buen físico bueno bajar no es muy complicado pero subir las escalinatas así cansado como pueden ver ahí ya prácticamente llegamos allí donde está el puentecito está uno de los cuatro ríos de cuenca pues no bueno este creo que es el río tomebamba exactamente y ahí se ve como pueden ver el famoso parque de la madera y se lo puede apreciar y más adelante del estadio que eso ya se los voy a enseñar señores así que pues mi gente seguiremos pues con esta caminata mostrándole mire cómo se ve cómo se ve ahí hermoso hermosa las escalinatas es muy agotador subir las escalinatas pero es una belleza y cómo pueden apreciar mire 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 cómo se ve el río hermoso con el sol ahí ahí la escalinata como pueden apreciar si es bastante alto y como pueden ver ya estamos llegando al famoso parque de la madre señores ya cruzamos la calle y ya estamos en el famoso parque de la madre bueno como pudieron ver allá arriba esas fueron las escalinatas que cabe de bajar ahí son increíbles si he descansado bueno he descansado subir y bajar esa vaina pero muy muy hermoso mire cómo pueden ver ahí está el río el puente es increíble muy hermosa esta ciudad bueno aquí es donde yo prácticamente vivo acá en cuenca city señores sino que ya que salí a hacer una diligencia me tomó un poco de tiempo es para hacer un videíto y mostrarles pues lo bello que es esta hermosa ciudad y bueno vamos a seguir este mostrándole así poco a poco lo que se pueda para que ustedes vean y visiten cuando cuando quieran pasear por algún lado pues vénganse y disfruten acá en cuenca city bueno no crean que no estoy protegido sino que cuando hay un momento donde estoy con bastante distanciamiento trato de hacer sin la mascarilla porque no se foca por mi alergia pues no y bueno pues donde estamos ahorita pasando esto es por este es el famoso parque pues de la madre como pueden ver ahí ya les voy a hacer unas tomas este es el famoso parque de la madre incluso ya hice un vídeo yo aquí hace mucho tiempo uno de mis primeros vídeos fue aquí pues no ya les voy a mostrar un poco lo que es el parque de la madre al parecer creo que por la creo que por la pandemia todos los juegos recreativos están pues como sellados así o sea no se puede jugar como pueden ver ahí todos están sellados totalmente sellados no se puede jugar señores este parque bueno los fines de semana este parque es full 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 gente viene a hacer deportes viene a los juegos recreativos que hay aquí y bueno de lunes a domingo prácticamente la gente viene a ejercitarse aquí pues no incluso creo que acaba venía jefferson pérez antes de ganar la a la medalla de oro pues no de los juegos olímpicos bueno aquí hay de aquí han venido a tratar muchos pero muchos este atletas aquí han venido y han sido han sido campeones pero este parque antes no era así yo me recuerdo pues cuando yo recién llegué acá a cuenca pues no este parque ya lo modernizaron pues no no era así bueno les soy sincero aunque es muy bonito este parque me gustaba como era antes la verdad y todo el mundo reclamó por eso como pueden ver ahí hay una cancha de retras bueno ya está el planetario también aquí el parque tiene el planetario allá tiene es una cancha de básquet y bueno puedes venir a pasar con tu familia chévere es muy bonito este parque y relajante más que todo es muy muy bonito y relajante como pueden ver aquí están las máquinas para ejercitarse como pueden ver ahí son las máquinas vamos a ver qué más hay por acá bueno como pueden ver aquí está el famoso planetario como pueden ver ahí hermoso belleza bueno yo también ya hice el vídeo ya entre ahí si pueden chequearlo está como parque de la madre en mi canal de youtube mismo pues no increíble como pueden ver ahí este es el planetario inmenso pero así es súper grande este parque y más que todo hermoso pueden ir a pasar en familia y toda la cuestión pues no bueno pues eso fue lo que es el parque de la madre y como les mostré es el planetario ya saben cuando venga por cuenca pásense por aquí hermoso pues ahí está y el planetario acá pues nada pues eso fue lo que es el parque de la madre vamos a seguir recorriendo bueno amigos y ahora estoy caminando por uno de los cuatro ríos de cuenca como siempre digo uno de los cuatro ríos de cuenca pasa que está haciendo mucho sol pero ahí está el río y amigos esta es la belleza que les quería mostrar como pueden ver ahí este es el famoso puente roto bueno están practicando alguna danza con esas vainas que se cuelgan pero miren este es el famoso puente roto que les quería indicar y la verdad que está roto bueno de los pocos que se de este puente supuestamente este puente cruzaba hasta allá salía a la calle de allá antes justo a la calle de allá no se ve a dónde pasó el carro bueno porque se rompió este puente porque antes el río era más como que la corriente más fuerte y se arrastró y se llevó la mitad del puente por eso le llaman el famoso puente roto no ves cómo termina justo hasta aquí justo hasta aquí ahí ya le han ya le han cerrado y han puesto hay un muro para que para que se vea agradable pues el puente no pero este es el famoso puente roto de cuenca uno de lugares turísticos también pues de acá cuando venga por cuenca ya sabes puedes visitar este famoso puente que es una belleza justo ahí abajo también queda una discoteca en la parte de allá abajo justo por ahí abajo que una discoteca es increíble no es peligroso por acá como pueden ver hermoso hermoso hermosa la naturaleza la belleza que tiene esta ciudad cuenca city el famoso puente roto señores bueno mi gente hemos recorrido así como que es un vídeo así como que rápido porque salí a hacer una cuestión y nada quería indicarles pues pocas cosas de acá de cuenca aunque son muchas bellezas que tiene esta ciudad la verdad hay muchas maravillas que tiene esta ciudad de cuenca así que bueno esto es lo que les puedo enseñar y bueno vamos a ver si hacemos la despedida más adelante o así les puedo mostrar algo pues para ver qué más se les puede enseñar señores bueno pues vamos a seguir continuando o no vamos a la parte de arriba del puente yo creo que vamos un poco arriba ya ok hay un par de enamorados no podemos ir esa es la famosa iglesia todos santos esta es una bajada esta es una bajada guau miren como se ve el paisaje de aquí hermosura hermosura te podemos hacer un zoom belleza guau belleza belleza y bueno ya nos encontramos aquí en san blas este es el parque san blas y ahí como pueden ver esta la iglesia de san blas justo ahí atrás y bueno pues eso fue casi todo por hoy pues amigos ya sabes que antes de culminar este vídeo pues ya sabes que tienes que darle like comenta comparte y sobre todo suscribirte para que seas parte de esta gran realeza señores nos veremos en el próximo vídeo bye bye a ti te digo suscríbete